Una de las madrugadas, terminamos la jornada con nuestro partido de Chavaquén, con los cuadros del PESU, por supuesto con los clans, nuestra jefe de UVC, la juventud del partido y el buro político. Hemos estado revisando esta jornada que desde ayer comenzó allá en Peñablanca, porque cosas buenas vienen para este municipio, como lo hemos venido haciendo en todo. Y bueno, nos estamos despidiendo porque la gente está contenta acá en Chavaquén. Y aquí está la gente del partido diciéndole a Portuguesa, a nuestro hermano presidente Nicolás, que seguimos avanzando, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es la orden que tenemos, no hay chance de dar un paso atrás, porque solo en revolución, con Nicolás Maduro y Primitivo Sedeño, en hunda Chavaquén, el compromiso... ¡Reventilio! ¡Lo queremos!